Hoy, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Procuraduría de los Derechos Humanos inspeccionaron el Departamento de Registro y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, con el objetivo de agilizar el trabajo de reconstrucción del área. Esta intervención se da luego de que dicho departamento, ubicado en la zona 15 capitalina, se encendiera el 18 de enero de 2017, lo cual afectó su operación. Posterior a lo ocurrido, el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala y la Asociación de Químicos y Farmacéuticos de Guatemala, Asofargua, hicieron un llamado a las autoridades a restaurar los servicios en dicha oficina y agilizar el acceso a la salud. En el marco de una reunión realizada hoy entre funcionarios de salud, PDH y Colegio de Farmacéuticos, los funcionarios mencionaron que se establecería un plan de trabajo para determinar el tiempo en el que se restablecerían las funciones del departamento. Bueno, las nuevas autoridades accedieron a entablar una mesa técnica para trabajar en conjunto el Ministerio y Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, Asofargua, en compañía de la PDH para poder establecer un cronograma, un plan de trabajo para determinar en cuánto tiempo se pueden restablecer las funciones del departamento en condiciones adecuadas para el resguardo de los medicamentos y también del personal que trabaja en dicha institución. Entonces, estamos muy contentos. Hemos detenido el ampar. Queríamos tener una reunión previa con las nuevas autoridades y hemos tenido resultados satisfactorios de aquí adelante para poder trabajar en conjunto.